Compañeras, compañeros, lo primero es definirnos ante el hecho político fundamental que atravesamos. Son las elecciones que estamos procesando y ahí todos, creo lo tenemos de una manera o de otra, pero eso en la urna no se ve, apoyamos y tenemos que apoyar la Fórmula del Frente para la Victoria de Daniel Scioli y Carlos Salini. Eso es el objetivo político fundamental de esta etapa y aunque este es un colectivo político, cultural e intelectual, no está afuera de eso, está adentro de eso y por lo tanto tienen que utilizar sus armas para contribuir adentro de esa batalla. Sus armas son muchas, claramente son las cartas como documento de reflexión, son las intervenciones en la asamblea que miran muchos compañeros adentro y afuera del país, son también, como no podía ser de otra manera, las expresiones de los compañeros que son líderes culturales del espacio y que tienen posibilidades o son requeridos en los espacios mediáticos para opinar. Eso constituye nuestra fuerza y también constituye nuestra fuerza lo que señaló recién Alejandro Rothman en el sentido de que los cuadros intelectuales tienen que elaborar intelectuales, no puede elaborar de delegados de ESMATA, para eso están los compañeros delegados de ESMATA. Entonces, trabajar en los marcos en que ve la dirección y los organismos de la campaña para producir esos elementos de reflexión que ayuden a que sectores de los propios, que no creo que sean muchos, duden y sobre todo aquellos que están afuera de nuestro espacio y también de alguna manera dudan. Nosotros tenemos que acercar ese voto también, si no, ¿quién lo va a acercar? Por supuesto, el candidato, la gran campaña. Nosotros tenemos un territorio sobre el que operar. Así que esto me parece claro. Acá terminó una etapa de lucha interna respecto a la decisión de la elección de los candidatos. La lucha interna política y partidaria ideológica no se suspende, pero tiene instancias y momentos. Ha habido una definición sobre esto y nosotros tenemos que trabajar inteligentemente y enérgicamente para contribuir a esta victoria electoral. Porque estamos frente a una circunstancia en la que participan millones de agentes y de la instancia política la que más gente tiene algo que decir sobre la política. A lo mejor la única vez que dice en años algo sobre la política es cuando pone su voto. Eso que se llama muy abstractamente la soberanía popular. Y por lo tanto estamos enfrentando, frente a ese desafío, amenazas muy importantes. No es de los tres candidatos marginales que ya sabemos por qué muy poca gente votaría. Tenemos la amenaza de este que se desprendió del kirchnerismo, masa, y que plantea de manera arbitraria y radicalizada su posición de enfrentamiento y el verdadero peligro en términos electorales, políticos, etcétera, que es la concentración de fuerzas que está detrás de Macri. Creo que todo lo que sea discutir sobre el pasado y el futuro de Carta Abierta es una tarea para después, esperemos el 25 de octubre, con signo de noviembre. Ese es el momento. Cada uno puede decir lo que quiere en este colectivo y eso es lo bueno. Por eso está distinguido Carta Abierta adentro del kirchnerismo. Si no hacemos eso, no vamos a servir para eso, para la tarea que nos hemos propuesto y para la que nos ven nosotros, compañeros. Y creo que tenemos que trabajar eso con mucha responsabilidad, sobre todo tratar de pensar las mejores cosas para esto que es la victoria en las elecciones presidenciales. Había un eslogan que circula que dice el candidato es el proyecto, es cierto. El proyecto que se desarrolló y está vigente en estos doce años y que con el ritmo enérgico y decisionista de nuestro gobierno tiene hasta este proyecto de ley que debe haber encantado al capital concentrado de la Argentina cuando lo lanzó la presidenta. ¿Es cierto? Pero esta lucha por sostener estas posiciones no nos puede hacer abandonar para el momento en que sea necesario porque la selección es una reflexión sobre lo que Carta Abierta hace. El testimonio, casi informado que comienza la asamblea, que está en imprenta el libro de Carta, pone sobre la mesa ante el público y ante nosotros mismos lo que hemos dicho durante todos estos años. Y muchos de afuera estarán de acuerdo y muchos de adentro también y muchos de afuera y también de adentro estarán en contra de cosas diferentes. Eso es el debate perpetuo y bienvenido sea. Y nosotros lo hacemos de la manera más amplia. No ocultamos nuestra deliberación. Y por supuesto que los otros utilizan su mirada con malintención y otros también, no los medios concentrados, recortan lo que les importa también. Bueno, eso son parte de las leyes de la lucha política e intelectual y nosotros a eso nos sometemos. Así que me parece que trabajemos de esta manera, de la manera más Carta Abierta posible, en apoyar la fórmula presidencial y sostengamos este debate en el momento en que concluye esta etapa. Ahora bien, en esta etapa electoral, nosotros podemos decir alguna cosa. No vamos a decir o hablar acerca del programa de gobierno que lo tiene que fijar el candidato y la dirección del frente. Sí tenemos que hablar de ciertos principios que son para nosotros irrenunciables porque hacen a la base del funcionamiento de estos 12 años y a la base del funcionamiento de la República Democrática, que ese es el nombre nuestro, la República Democrática y Social y Soberana que se está internando y se está construyendo. Lo señalaba Pepe antes también, es el tema de la política de derechos humanos. Hay una batalla emprendida de hace tiempo para parar los juicios, para correr de las cárceles a los que están presos, para darle arresto domiciliario a algunos, para quitarle arresto domiciliario a los otros y sobre todo para eliminar del espacio de los juicios a los responsables civiles, que es una palabra un poco incómoda, son los responsables empresarios, los dueños directos del capital que fueron responsables directos e indirectos de la dictadura. Esto se expresó con muchas manifestaciones periodísticas. El editorial de la Nación del domingo pasado es una prueba maestra de esto porque termina diciendo ya olvidando toda prudencia el reclamo de una ley de amnistía. Está en la tarea que está haciendo la Universidad Católica Argentina a través de su rector convocando a políticos que son también familiares de desaparecidos para reunirlos con deudos de víctimas del espacio militar y elaborar ahí una teoría que sería avanzar hacia el proceso sudafricano. Es decir, que todos digan algo y que nadie pague por el delito cometido ni menos ejerce un juicio crítico. También se ejerce por acciones menores, pero que existen, las presiones, las llamadas de amenazas de bomba, todos los compañeros de derechos humanos que trabajan en el espacio de la ex ESMA. Y también, por supuesto, nosotros vamos a decirlo, se expresa en el ataque del libro Canalla contra Horacio Barbisti que nosotros debemos recudiar porque Horacio sin duda ha sido y es el periodista que más ha trabajado sobre esta temática de derechos humanos y además es el presidente del CELS, que es un organismo que tiene una importancia que ni nosotros ni los otros descartan su peso y su poder. El otro tema es la posición de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Alrededor del tema de la droga se ha planteado y se plantea en estos momentos una demanda para que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha, en la guerra contra la drogadicción o contra las drogas o contra los traficantes de drogas. Eso lo encarna de manera definida, abierta, el candidato Maza. Lo omite con su silencio, a favor o en contra, Macri. Está presente ahí como una amenaza grave y esa amenaza es convertirnos en México o en Colombia, dejar a las Fuerzas Armadas en manos del mecanismo de corrupción que plantea el narcotráfico. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que reclamar una política muy severa para que se mantenga la separación entre defensa y seguridad que la aplicó este gobierno, pero que no la inventó este gobierno. Se votó durante el primer gobierno de la democracia, después del 1813, el gobierno de Alfonsín, como la ley de defensa y después la ley de seguridad. Algunos quieren modificar eso, es el pensamiento de Jaunareña, el hombre que dice que como cambiaron las condiciones hay que modificarlo. Nosotros tenemos que tener ahí una posición muy firme y muy clara. Eso son políticas, pero son cuestiones étnicas y parácticas. Y también, por supuesto, iniciar, yo diría después de las elecciones, de manera sistemática, un debate serio, como se ha reclamado sobre el tema de droga, sobre el tráfico, sobre el manejo, el uso y el consumo, para salirnos de la ideología de la guerra contra la droga y sobre todo para salirnos del mecanismo de represión a los pobres y a los jóvenes. Yo creo que nosotros tenemos que estar bien en claro también que siguen pasando cosas y esas cosas tenemos que anotarlas. Hace pocos días se relevó al jefe de la División Federal de Delitos de la Policía Federal, se han unificado los mandos de drogas peligrosas y de la Federal, aparentemente, por no tener una información muy precisa en el público, quiero decir, por un funcionamiento que no era adecuado. Y ahora sabemos en las últimas horas que se releva el jefe y su jefe de la Gendarmería, aparentemente, por haber utilizado la represión en contra de los trabajadores de la N.A. 60. Y este es un elemento clave del criterio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.